ok sean todos bienvenidos vamos a grabar de una vez aquí hola hola cómo están espero que estén súper bien yo estoy también excelente bienvenidos a un nuevo episodio si se puede llamar episodio básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar una noticia sobre el podcasting que está sucediendo en las redes más que todo en las redes no como en las noticias empresariales ya sabes a lo que me gusta como más o menos hablar y dar mi opinión antes que todo se estarán preguntando dos cosas la primera es porque estoy usando una franela que es ese no que claramente me queda pequeña la respuesta es porque mi papá mi familia y en especial mi papá es muy detallista conmigo y siempre me manda las franelas que se realizan para alguna ocasión especial en mi casa allá en venezuela verdad lo cual agradezco mucho pero por alguna razón mi papá lleva como tres o cuatro años sin saber cuál es mi talla siempre me manda una talla que no es y por lo general siempre es una talla más pequeña de la que uso pero no importa papá estamos en los tiempos del oversight y así me quede mucho más pequeño que esto así como obliguera como rawo alejandro yo me lo voy a poner con mucho cariño la segunda cosa que se estarán preguntando es papá si estás viendo esto dale like al vídeo la segunda cosa que se estarán preguntando es por qué louis está como desmejorando el setup no el escenario antes habían luces moradas por aquí y aquí abajo salían luces y todo lo demás resulta que nos estamos mudando y en el lugar donde va a estar el nuevo setup ya tengo preparadas las luces y ya voy a meterle luces hasta debajo de la poceta porque a mí me gustan las luces en fin eso para la noticia de hoy por el artículo que tenía para hoy en realidad yo leo muchos artículos al día no es que le metan 20 minutos yo le dedico a las noticias por eso siempre hago vídeos de esto siento que hay tema de dónde hablar y para hoy hay un artículo que me llamó la atención porque en especial yo estoy aquí adentro y dice el boom del podcasting llegando a su fin es una pregunta no llegando a su fin y yo no es que sea un podcaster profesional obviamente esto casi no lo ve casi nadie pero aspiro a que este canal crezca por supuesto y y y bueno pues también me gusta ya lo he dicho muchas veces que me gusta hacer esto dice ayer spotify anunció que despedirá aproximadamente a 600 empleados de su plantilla eso quiere decir o eso representa el 6 por el 6 por ciento de todos los empleados a nivel mundial es porque bueno esto se debe a muchas razones en especial porque como también es una empresa tecnológica pues están reduciendo costos obviamente pero hay algo más y aquí dice más abajo qué muchos argumentan que esto es una señal de que spotify está desacelerando el enfoque en esta categoría el podcast y dice la empresa tampoco renaudó su acuerdo exclusivo con brent brown me imagino que un podcast rarrachísimo en el octubre 11 bueno por otro lado los datos de listing notes el motor de búsqueda de podcast nos indican que el número de podcast nuevos creados disminuyó un 80% del 2022 en comparación con los años anteriores obviamente como en los años anteriores había pandemia 2020 2021 pues esto se disparó y ahorita pues como ya todo está un poquito normal voy a continuar leyendo es decir que el 2020 al comienzo de la pandemia se crearon más de un millón de podcast imagínense un millón de podcast pero en 2022 ese número cayó a doscientos diecinueve mil ciento setenta y ocho podcast espero que no esté ahí incluido porque el mío se creó en los millones pero aunque continuamos leyendo el número de episodios de podcast también disminuyó un bueno 30 millones en 2020 a sólo 26 puntos un millones en 2022 a ustedes estarán diciendo no yo quería hacer mi podcast y ahora no voy a poder porque ya no hay gente y ya no les gusta los podcast a las personas no continúo leyendo pero curiosamente esta disminución de nuevos podcast no significa que el público está dejando de escucharnos es decir la demanda sigue siendo fuerte dice el artículo por eso una explicación podría hacer que esta tendencia no esté bajando sino que simplemente un aumento considerable de podcast que debí debido a la pandemia no es que esté bajando los podcast sino que en pandemia fue algo súper exagerado continúe leyendo de hecho aunque no lo parezca los podcasters son más difíciles los podcast son más difíciles de crear promover y mantener en comparación con casos como tiktok que simplemente grabar un vídeo de 50 segundos y subirlo y obviamente da mucho más retorno mucha más gente lo ve y hay mucho más feedback de parte de tiktok por eso quizás en los podcast como que coño un podcaster dice no bueno por ejemplo yo estudié como en esa transición aquí en youtube tengo 600 suscriptores no es como que mucho los vídeos lo ven 16 personas pero en tiktok tengo 11 mil 11 mil seguidores casi 100 mil likes y sólo tengo dos meses haciendo tiktoks que me demuestra a mí eso pues que hay crece más se crece más rápido por tiktok sí entonces yo estaría yo estaría como esta de esta métrica posiblemente este podcast se acabe porque yo diga no es que me con tiktok me va mejor entienden entonces continúo leyendo de hecho aunque no lo parezca los por cada de los podcast son más difíciles de crear por ejemplo así que sería algo lógico que muchos creadores se hayan agotado en otras palabras creemos que a pesar de la disminución de los nuevos podcast la industria del podcasting todavía vale la pena si tú de nuevo quieres hacer un podcast y yo acabo de decirte esto diciendo para si yo ya no hago esa mierda porque ya nadie lo va a escuchar por el contrario hay una gran demanda de personas que en la pandemia se acostumbraron a escuchar podcast 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 y ahorita casi no hay podcast lo que representa que si usted hace uno puede estar sufriendo o puede estar como llenando ese vacío que está dejando todo ese montón de gente que se está yendo a tiktok y a los formatos verticales y mucho más cortos no sé cómo más explicártelo porque pizarra con plastilina no tengo aquí por favor bueno eso por ahí me parece interesante esto me da como una un pequeño impulso para yo continuar haciendo en mi podcast poco a poco piano piano suave coco su avena o como lo quieran llamar obviamente no dejar de subir tiktoks porque me parece que tiktoks que para tiktoks tiktok para tiktok yo soy una 11 tengo ser como más creativo en cambio aquí el podcast como un poquito más bueno sí muchachos como le venía diciendo aquí las cosas están un poquito difíciles pero la inflación y toda la cosa sigue bueno más formal en tiktok si soy una perra completa eso no eso espero que este episodio los haya motivado a crear su podcast ahora mismo así no lo vea nadie mire véanme a mí está bien en 15 personas gracias a esas 15 personas y dos le dan like no importa no me importa porque al final esto yo lo hago para distraerme entrenar la lengua y no estoy entrenándola para hacer sexo oral sino entrenándola para futuros proyectos porque obviamente yo tengo varios proyectos se vienen cositas no voy a decir esa mierda tan estúpida pero sí obviamente necesito tener un poquito más de agilidad a la hora de hablar para poder hacer muchas más cosas de las que quiero y las que hago no para si hoy estoy muy técnico hoy estoy muy técnico demasiado ojalá esto lo vea alguien en el netflix para grabar un especial bueno listo espero que les haya gustado este episodio si les gustó denle en like suscríbense y no sé si han visto que estoy subiendo shorts a tiktok a youtube y los shorts pues me está viendo también mejor lo que demuestra el punto que ya acabamos de hablar qué bueno el formato vertical y más corto está teniendo un auge gracias espero que espero que las pasen súper bien y que tengan un excelente día bye bye